Cada palabra que he dicho me he respaldado Pero es la familia, me gusta verlo siempre bien con armonía El viejo sabe lo que lo aprecio y mi madrecita querida sabe lo que yo la quiero El viejo es solo y también valiosa es la vida, meto sus manos también de mucha alegría Nunca me he vivido con los placeres, los excesos son mi fuerte, la música y las mujeres Con mis amigos y mi equipo ando tomando, máximo grado y la banda me andan tocando Me miran paseando en un buen carro, mi super loro ramiado siempre encargo por un lado Soy vago, a veces me gusta mucho pasearme, me pierdo a ratos luego parece estresarme Son muchas historias pa' contarles cuando me empiezo, me empiezo y cuando lo hago es a lo grande Por Mexicali, por Tijuana y por Vallarta, canto los abos, mas entran la paz y al tata Me ven también por Guadalajara o en un tour por las ramas, pisteando con la plebada La pobreza empieza cuando me da la mañana, destapo águilas también de las rucanas Me gusta el baseball también, el soccer de culiche y yo me jalo a la frontera mexicana Cuadras camino, me recorro muy seguido, los zapatos cuadras me gustan dar bien vestido Escuadra fajada en la cintura, Miguel Cuadras es mi nombre pa' que no les quede duda Escuadra super muy bonita, la que siempre trae fajada Escuadra son las pistolas, también el que las portaba Sobresale donde quiera que se para, vestido siempre a la moda Ropa personalizada, los brillantes y las gemas en las cachas Y también en las muchachas le gusta ver de curadas Cuando el hombre pone el tiro a su plebada Las órdenes acantadas, accionan sus detonadas De culiche a Mexicali, si hace poco mi mente siempre le enfoco En el trabajo dudoso Sea por aire, sea por agua, carretero, por debajo de la tierra La línea nunca se cierra, con el tinte y con estampa de malandro A veces ando en ciudades y otras veces en los ranchos En ciudades cuando yo ando a trabajar Y cuando me voy pa' la sierra, ando con mi tío Benacio En Sinaloa es donde siempre yo he vivido Y con la gente que laboro, todo el tiempo he convivido Ellos saben que estamos al millonazo Con Excel, con un pinazo, o si no un WhatsAppazo Y labor en los colonia tan afamada Donde se crea que el muchacho con todita su camada Por cierto el nombre ya casi se me olvidaba Uno se dice en el corte y para otros es Miguel Cuadras Unas heladas con mi compa Chorecuá Ay tranquilón, con mi compa Miguelón Se prendió el foco y tomamos desde temprano Y se fijaron los compadres y ahora quieren cotorrear Y así son hoy y la fiesta apenas se empieza Dos o tres días y el soldado nos devuelta Y si tomamos, tomamos porque nos cuesta Y al trabajo le inyectamos ganas pa' una gran cosecha Tengo llegando de allá de con la tia Juana Vaya anhelando las matas y las sucanas Y pa' el relajo nunca me faltan las ganas Que cante a máximo un grado sin una buena banda Yo soy amigo y no me gusta la violencia Pero si hay broncas tomo medidas extremas Me la navego siempre con ese sistema Y también ando en un pistón Que el Chore me apodo yo Sangre julio y chila que recorre mis penas Soy reservado para hablar sobre mis temas Cuando ando alegre no me platiquen sus penas Porque mejor me retiro No le cambiamos el tema Soy muy unido con todos los de la bola Quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Con el zácate, con el lugo y pancho bolas Que no me falte el chapito del rielito Sinaloa Unas heladas con mi compa Chorecuada Ay tranquilón con mi compa Miguelón Se prendió el foco y tomamos desde temprano Y el reloj no creo que pare andan Cristiando a los compadres Ay, lloramos con este bloqueño Que corre improvisándolo por acá Padre Adiós